El Espíritu Santo El Espíritu Santo En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento para ser colmados por la plenitud de Dios. Aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a traer fuego al mundo, y ojalá ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia, hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, sino la división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Gracias. 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 Gracias.